Si estás con los preparativos de ese día tan especial, ven a Fuente Palmera de Boda. De 4 al 7 de octubre, el mejor lugar para tomar las decisiones más importantes. Trajes noctiales, vestidos de fiesta, joyería, reportajes fotográficos, viajes de luna de miel, catering, decoración. Fuente Palmera de Boda, del 4 al 7 de octubre en Fuente Palmera, Córdoba. Ayuntamiento de Fuente Palmera. Diputación de Córdoba.